Picante confesión de Chris Carpenter sobre su salida de MasterChef. El chef chileno habló sobre su paso por el reality de cocina, MasterChef Celebrity. Luego de la inesperada salida del chef chileno Christopher Carpenter, del reality de cocina, MasterChef Celebrity, no se conocía ningún pronunciamiento sobre el tema, ni las razones que lo llevaron a abandonar el programa. Y es que la noticia de su renuncia se conoció por medio del periodista Carlos Ochoa, quien manifestó algunas semanas antes de que finalizara el programa, que el chef solo haría parte del concurso hasta el día de la final. Dicho y hecho, el día en el que se transmitió la final de MasterChef, los colombianos quedaron sorprendidos con la salida de Carpenter. El mismo jurado tomó la decisión de abandonar el programa, del cual hizo parte desde el año 2018 y en el que se ganó el cariño de los colombianos, por su personalidad y conocimientos. El chef apareció hablando recientemente junto a la actriz Marta Isabel Bolaños, es participante del concurso, sobre su paso por el programa de RCM. Aunque no aclaró los motivos de su salida, se refirió a su experiencia. Siempre se extraña, MasterChef. Es como una promoción que sale. Entra una, sale otra. Pero no sé, vamos a ver qué pasa ahora a futuro, dijo. Sin embargo, una confesión causó gran sorpresa, debido a que habló sobre lo más difícil de estar en el programa. En, MasterChef, eres un personaje un ratito y después sale la verdad, porque no puedes sostener el personaje 123 capítulos. Esa es la presión, te saca la verdad, saca la verdad. Te saca así, pero no es ni bueno ni malo, puntualizó. ¿Verdad? No, mucho, porque en la cocina te sigas cocinando. No, no, no. Siempre se extraña MasterChef, siempre se extraña. Es como una promoción que sale. Sale una promoción, entra otra, sale una, entra otra. Se extraña, pero no sé, vamos a ver qué pasa ahora a futuro. Que la gente te ama, ¿no? Lo importante es que sigue la recordación de la gente. Sí. Yo creo que la gente, en cambio en MasterChef, eres un personaje un ratito y después sale la verdad, porque uno no puede sostener el personaje 123 capítulos. Sale la verdad, pero bajo competencia, no sale la alegría, no sale la escupacidad. Pero eso es, es la presión. Te saca la verdad, te saca la verdad, te saca, te sacas eso que presionó ni bueno ni malo, además. No, yo siento que me fue bien. ¿Sabes que la gente me admira justamente por mi forma de ser? Claro. Por mi capacidad de decir las cosas? No, y no solamente eso, el tesón, el trabajo. Yo dije, el tesón, el trabajo, el estudio. Les contamos quién sería el nuevo jurado de, MasterChef Celebrity. La noticia de la salida del jurado de, MasterChef Celebrity, Christopher Carpenter, el día de la gala final de la más reciente temporada del reality de cocina, tomó por sorpresa a los colombianos, pues el chef chileno supo ganarse un espacio en cada uno de los hogares. Sin embargo, pese a que no se conocen los motivos que llevaron al jurado a abandonar el programa, luego de seis años, el reality debe continuar, por lo que ya se conocen rumores sobre su reemplazo. Se trata del actor y empresario cartagenero, Juan del Mar, quien desde hace 25 años, se encuentra inmerso en el mundo de la gastronomía. Juan, es el chef de su restaurante, el cual se encuentra ubicado en la ciudad amurallada, además de su experiencia en la cocina, ha demostrado gran carisma a través de las cámaras. Cabe señalar que el chef fue el ganador de Survivor, la isla de los famosos en este 2023. De esa manera, el también deportista, sería el más opcionado para llegar a la cocina de, MasterChef Celebrity, la próxima temporada. Sin embargo, solo se trata de rumores, pues esta noticia no ha sido confirmada por el canal ni por el mismo Juan del Mar. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te gustaría este nuevo jurado en MasterChef? Gracias por quedarte hasta el final de la noticia. Suscríbete y dale like.